Tras la denuncia de internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestando que carecen de alimentación en el centro, cuestionamos al procurador de la Corte de Apelación, Amado José Rosa, quien se refirió a la situación. Lo que pasa es, a medida que aumenta el número de internos, tiene necesariamente que aumentar la cantidad de raciones que se absorben diariamente, pero ¿qué pasa? El modelo, ni tampoco el modelo tradicional, ni el nuevo modelo de gestión, tienen un almacén lleno de comida. Los alimentos se compran mediante un trato comercial que se hace. Antes, cuando estaba el magistrado Francisco Domínguez Brito, se hacía directamente con el mercado local. Ahora, no sé si se seguirá haciendo con los comedores económicos, que antes de eso eran los proveedores. Ellos llevan una X cantidad. Si hay 100 presos y te aumentan 50, pues es lógico que esa comida que tiene, no le alcance para darle un platado de comida, y entonces tenga que reducir las raciones. Pero no es que no se le está dando comida. Yo te aseguro a ti que si no se le estuviera dando, literalmente, como dice esa palabra, el motín que hubiera plantado hace varios días. Agregó que el aumento de internos en condición preventiva es una de las principales causas de la situación. Hay muchos elementos que inciden en esas circunstancias. Nosotros tenemos obligatoriamente que verificar y realizar un proceso de depuración, porque ahí hay gente que está incluso, hay gente que está preso porque no tiene para pagar una garantía. Y eso se puede resolver simplemente haciéndole una revisión y cambiándole la medida por visita. Por ejemplo, gente que tiene 5 mil pesos de garantía que no tienen para pagarla. Mientras tanto, lo estamos manteniendo ahí. O sea que, eso es un trabajo que hay que hacer. Pero son muchas las cosas que hay que hacer en el Ministerio Público y en el país entero. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que trabajar con la prisión preventiva, que es lo que aumenta rápidamente la cantidad de preventivos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.